Si tú primero escuchas, suena un sonido muy lento, que ese significa esperar, pero también significa que abajo tú tienes una señal para colocar los dedos y te señaliza esperar. ¿Ves? Te dice esperar. Ahí cuando empieza el otro sonido, que es más rápido, te está señalizando que puedes cruzar y qué calle vas a cruzar. La tecnología de punta llegó a nuestras calles gracias a un proyecto de ciudad inclusiva, piloto en Chile, que pretende facilitar la vida de las personas ciegas y, en general, de quienes tienen algún tipo de discapacidad. Esto es un plan piloto que se realiza en Iquique, Iquique Ciudad Inclusiva, donde estamos empezando a dar cumplimiento a un compromiso, que es la accesibilidad universal. Y tenemos que prepararnos para eso, para que las ciudades sean más inclusivas. En las ciudades tienen que haber cabida para todos y todos tienen que sentirse cómodos y felices. El proyecto se ejecuta en el Parque Vial O'Higgins Bullness y consiste en la implementación de tecnología que permite a los discapacitados, a través de sonido y de guías camineras, cruzar en forma segura las esquinas. Obviamente aquí tenemos lo máximo de la tecnología, este es el programa piloto, pero esto lo estamos aplicando en nuestros parques ya, en todos nuestros parques, están aplicando estos cruces que puedan guiar a las personas que son ciegas, que tengan estos cruces con estos botones. Además me tocó cruzar las calles con los ojos cerrados, acompañado de Pablo y de Vanessa, que han sido excelentes guías y además han explicado muy bien cómo llevar adelante este proyecto y cómo replicarlo también en otras ciudades. Para los no videntes, esta tecnología les facilita la vida y se hace cargo de un problema que por muchos años han debido enfrentar. Esto se estaba esperando hace mucho tiempo y que hayamos sido los pioneros, o sea, agradecidos totalmente. Y mucho más aún que hoy se haya presentado el ministro aquí para que viva la experiencia que nosotros estamos viviendo con esta accesibilidad que se está mostrando. Antes de esta tecnología, antes era muy difícil nosotros, es por eso que los ciegos no salían o salían acompañados por alguien, que al final que los estresábamos. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros familiares no los saben guiar. El intendente Miguel Ángel Quesada destacó el carácter del proyecto y también mencionó la importancia de tomar conciencia sobre el uso que les damos a las calles en nuestra ciudad. Siempre ponemos el auto arriba de la vereda, dejamos las cosas, ¿no es cierto? Llegamos y pavimentamos en cualquier parte y ahora hemos aprendido, por ejemplo, los desniveles, lo que significa para ellos el desnivel de 5 centímetros, 1 centímetro, eso es importante. El proyecto piloto de Iquique, ciudad inclusiva, espera ser replicado en otras ciudades, puesto que forma parte de la ley de accesibilidad universal que ya está vigente en nuestro país.